Ya nuevamente llegó la primavera El tiempo de aguas ya comenzó Reverdecieron los campos nuevamente Huele a humedad, a hierba y a flor Ya los canarios hicieron nuevo nido Canta el jilguero y el ruiseñor Las golondrinas viajeras ya volvieron Ellas volvieron con el calor Es primavera La anilpa va a girotear En el follaje hay luciérnadas Y tú que lejos estás Se me afigura que tú ya no te acuerdas De aquel entonces tiempo feliz Entonces era también en primavera Y yo era tuya y tú eras de mí Si tú volvieras como una golondrina Harías nido en mi corazón Mi primavera de nuevo sonreiría Tú brillarías como mi sol Es primavera La anilpa va a girotear En el follaje hay luciérnadas Y tú que lejos estás 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 Gracias.